Hola amigos de youtube mi nombre es Alan Abad bienvenido a mi canal hoy aquí les traigo un ceviche que está súper especial es un ceviche de camarones con limón acompáñenme para enseñarles cómo lo preparo bueno para este ceviche los ingredientes que estaríamos usando sería el camarones ya pelado seguiremos usando una cebolla roja una taza de limón que ya está exprimido limón verde cilantro sal y pimienta está mezclado y dos goticas de picante vamos usando dos goticas porque este es extra caliente así que darle suavecito pues empecemos a mezclar para lograr nuestro ceviche y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, después de una hora de reposo, este es el resultado que tenemos. Como pueden ver, mis camarones se han tornado un color blanco. Ok, eso significa que ya están cocidos por el zumo del limón. Ok, vamos ver. Si vamos a lo entonces. El limón para decoración. Bueno amigos, si les gustó mi video, simplemente suscríbanse, comenten y denle like. Y espero que les haya gustado porque a mí me encantó. Ok, no olviden de comentar. Muchas gracias por ver el video. Los quiero. Chau. 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 Chau.